Buenas Diego, hablabas ahora de excusas y realidades, retomando un poco y viendo que juegas el sábado contra el Madrid a las 4 ¿El sábado? No, con el Barcelona Perdón, me gustaría retomar tu famosa frase del verano que esta liga está preparada para el Real Madrid, excusa o realidad No, está preparada para que sepa que era el Barcelona, no el Real Madrid